Voy a hablar acerca de la oración porque he sido muy atacado en esa área, el diablo queriendo anular, quitarme de la oración y no lo ha conseguido, ni lo va a conseguir, pero ha sido una lucha muy intenso, nunca esperaba yo la vida cristiana una lucha tan fuerte, así que le digo, no para asustarle, sino avisarle que el diablo tiene una estrategia preparada para cada uno de nosotros para destruirnos y si no nos destruye, anular nuestra efectividad, tiene una estrategia específica para cada persona. Estaba yo contando a los hermanos como el enemigo utiliza las ofensas, utiliza las ofensas para ponernos en contra de Dios y en contra de uno al otro y es la puerta abierta a los demonios. Si no solucionamos las ofensas, estamos abiertos al engaño porque después de la ofensa enseguida viene un espíritu de engaño. Si hay ofensas, si sientes ofendido y tomas una decisión con eso, sabes muy bien que es el enemigo que te está torciendo y es muy astuto, los jevites o los jevionites que eran de la tierra de Canaán, se dieron cuenta que Israel era fuerte y se ensuciaran su ropa, rompieran su ropa para que parecían ropa vieja y venían muertos de hambre y decían venimos de un país lejano para que hacemos un trato, un convenio, un pacto con vosotros que nos proteja y eran de Canaán, eran de ahí, eran vecinos pero engañaron a Israel para hacer un pacto o un pacto con ellos para protegerles y después que habían hecho el pacto, pues ya Israel estaba comprometido a protegerles y eran enemigos. Así que el diablo busca cualquier forma de que tú hagas algún pacto, algún convenio, algún arreglo engañoso, pero luego te tiene atado y estoy viendo el engaño, esa es la palabra, el libro Tiempos Peligrosos, lo tenéis que leer porque es palabra en su momento, porque he visto pastores reconocidos como grandes haciendo barbaridades y la gente viene a millares cualquier pastor que está ahí que diga cualquier barbaridad tiene 10 a 15 millares que le escucha y me quedo sorprendido entonces yo estoy aquí como un pequeño diciendo que no hagan caso a todos los engaños ten cuidado de estar bajo cobertura la cobertura es tu protección no es tu opresión la cobertura la actitud de estar bajo cobertura sumiso es tu protección y sale de ahí y hay engaño tener ofensa es abrirte al engaño y Satanás es mentiroso ¿no? ¿y tú crees que es cualquier mentiroso? es un mentiroso con mucha experiencia cita cita bíblica conoce la Biblia mejor que ninguno de nosotros y lo tuerce así que alerta yo soy guardián le estoy diciendo alerta y lo que quería hablar hoy es que la cosa más importante como cristiano que debemos ser es de aprender de orar porque si puedes orar Dios te puede avisar y guiar en toda la cosa que tú puedes aprender aquí lo más importante es poder tener comunión íntima con el Señor es lo más difícil pero lo más necesario la oración mueve el Espíritu Santo y el Espíritu Santo engendra vida y edifica a nosotros el que sabe orar no tendrá problemas en testificar predicar enseñar y vivir en santidad la vida de oración resiste el diablo y evita muchos peligros y errores y este grupo de Israel cuando hicieran pacto no oraran antes y cayeran en esta engaña la oración es una defensa del enemigo y produce poder para cumplir la voluntad de Dios somos llevados por las oraciones de otro y gracias a Dios por vuestras oraciones en mi tiempo de necesidad cuando no podía orar cuando las dudas me acechaban la oración es imprescindible y hay tantas otras cosas importantes pero una cosa es necesaria los discípulos preguntaron al Señor Señor enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos y Jesús dice cuando oréis decid Padre nuestro primeramente la unidad del cuerpo de Cristo la Biblia dice que los últimos días muchos serán engañados y se entregarán el uno al otro esa palabra mucho en el griego sabe que significa la palabra del griego no es mucho la palabra en el griego es la mayoría la mayoría habrá un avivamiento pero la mayoría serán engañados y entregarán negarán el uno al otro esto no tiene mucho que ver con la oración pero son cosas en mi corazón que quiero sacar yo estaba leyendo de cuando María lavó los pies de Jesús con sus lágrimas echó el perfume en la cabeza en la cabeza y dicen los discípulos entre los discípulos había un portavoz y era Judas dice para que este gasto este perfume se podía haber vendido y dar a los pobres y Jesús le reprendió públicamente y le dije déjala en paz porque ha hecho una buena obra para mí me ha ungido para mi sepultura y sabe lo que sigue después de eso recuerda y Judas salió a los fariseos y dice cuánto me paga para que yo le entrego se quedó ofendido porque Jesús le regañó públicamente hay gente que dice no utilice el púlpito pero la Biblia dice utilice el púlpito para los que pecan regáñele públicamente para que otros teman entonces como se quedó ofendido se abrió a Satanás y yo he bautizado yo creo ya millares y la mayoría por alguna ofensa y esa ofensa pues es fácil ¿sabe cuál es la bienaventuranza olvidada? bienaventurado el que no se ofende conmigo ¿y sabe a quién lo dijo? ¿a quién dijo eso? a Juan Bautista ¿y sabe dónde estaba Juan Bautista? cuando lo dijo en la cárcel esperando para cortarle la cabeza entonces mira este hombre que va adelante que prepara el camino para Cristo que predica millares diciendo él que viene no soy digno de desatar sus zapatos él es que bautiza con el Espíritu Santo y fuego y él era el hombre que le abrió camino a Jesús y Jesús viene y le mete en la cárcel para cortarle la cabeza y Juan dice ¿será este o esperamos otro? ya comenzó a dudar la cárcel es un sitio donde no puede salir y en esa cárcel pues le entran muchos pensamientos muchas ideas entonces hay muchos que se ofenden con Jesucristo porque ¿por qué no me contesta mi oración? que he orado mil veces y tú has dicho tu palabra dice y no sale y no sale entonces se ofenden con Dios o se ofenden con el pastor siempre van primeramente el pastor luego con Dios luego los diáconos luego la iglesia y ahí donde está Satanás esperando la ofensa entra la mosca pone el huevo la solución es amarse uno a otro perdonarse uno a otro Jesús dice cuando oréis decís Padre nuestro ahora yo soy especial pero tú también eres especial porque somos hermanos somos miembros del cuerpo y hay que dejar el canibalismo la Biblia habla de canibalismo ¿no lo he visto? dice cuidaos si estáis mordiendo uno a otro que no se devoran uno al otro y eso que pasa las iglesias nos comemos Padre nuestro que está en los cielos santificado sea su nombre comienza con alabanza comienza dando gracias a Dios se lo leo en Timoteo 1 Timoteo 1 2 exhorto ante todo ante todo que se hagan rogativos oraciones peticiones y acciones de gracias por todos los hombres así que lo más importante es oración petición rogativos acciones de gracias acción de gracias no solamente agrada a Dios sino es una arma contra la depresión contra el enemigo que quiere aplastar Reinhard Bonnke conoce le escuché hace años en televisión y contó de su visita hace años cuando era misionero en África de su visita a una cárcel era una cárcel medieval húmedo maloliente y los presos en vez de estar en sus celdas les tenían cadenados como animales y había un grupo que él visitó que estaban esperando la muerte esperando pena de muerte y en esa celda había una ventana y por la ventana podían ver el árbol y cada dos por tres sacaban uno y le ahorcaban en ese árbol y esto le podían ver sus compañeros ahorcados y no sabían cuando venían a sacarle a ahorcarle y cuando él llegó estaban con sus cadenas pero estaban cantando y utilizaban y utilizaban las cadenas como panderete y ¿saben lo que cantaban? este es el día este es el día quiso el Señor quiso el Señor me gozaré me gozaré y alabaré y alabaré este es el día que hizo el Señor me gozaré y alabaré este es el día este es el día que hizo el Señor a ver a ver quién puede usar la cadena como panderetes y él entró ahí y vio un hombre dice Dios me ha revelado que tú vas a ser libre dice yo libre cuatro veces me han llevado al árbol cuatro veces me han puesto la soga y cuatro veces el verdugo ha dicho estoy cansado y le ha quitado la soga entonces Reinhard Bonnke se fue al encargado de la cárcel una mujer y le dije ese hombre tiene que ser libre y ella dice pues sí págame todos los estudios de mis hijos en América y yo lo libro y él dice mira soy misionero pobre y yo no puedo pagar nada y si no le dio nada pero pasaron los años y él estaba en una campaña vino un hombre y se le tiró a los pies dice soy el hombre que tú dijiste que iba a ser libre estoy vivo pero Pablo y Silas alabaron a Dios y éste es cantando con las cadenas mirando al árbol donde iban a ser ahogados y yo creo que nosotros que estamos aquí por lo mucho que podemos sufrir podemos decir gracias a Dios gracias a Dios bendito sea el Señor entrar en su presencia con alabanza por sus átrias con regocijo reconocer que él es Dios y él nos hizo y nosotros somos ovejas de su prado y la fuerza que él nos da es regalo préstamo suyo para que le sirvamos y ni un vaso de agua que damos a un necesitado en el nombre de Jesús perderá su recompensa aleluya todo lo que hagas hagas en el nombre del Señor dándole gracias es el primer punto tengo muchos puntos ahora número dos es como hemos dicho pedir pedir pero el Señor es pedido y sigo pidiendo ¿qué pasa? y cuando dijo pedir y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá entiendo que es un progreso y da el ejemplo de un hombre que fue a su vecino a medianoche y le pidió pan y se ha venido un amigo mío y no tengo nada que ponerle delante y siguió pegando a la puerta el hombre dice estoy en cama ya no puedo salir es tarde ya y la Biblia dice por su oportunidad pero ya estudiando yo este tema el griego no dice oportunidad es interesante estudiar la Biblia y ver estas palabras en el griego no se puede imaginar lo que dice el griego no lo vas a imaginar dice por su sinvergüenzaría por ser sinvergüenza en el sentido que dice me tiene que dar me tiene que dar yo no sé si tenemos que entrar a presencia de Dios sí pero lo que la Biblia dice entrar confiadamente entrar confiadamente al trono de la gracia y hombres de Dios que reciben son hombres así que entran valientemente confiadamente y pedir buscar y llamar son progresivos hay cosas que pidiendo se recibe la salvación de tu alma bautismo del Espíritu Santo hay cosas que hay que buscar buscar en la palabra estudiar la palabra buscar las perlas y hay cosas que hay que estar pegando a la puerta porque el enemigo pone obstáculo no es que Dios no está ahí sino que el enemigo pone obstáculo número tres es derrumbando fortalezas derrumbando fortalezas fortalezas no están en el cielo fortalezas no son algo creado en Martes o la luna son cosas entre las orejas las fortalezas están entre las orejas son pensamientos que se levantan por encima de la palabra de Dios por ejemplo tú estás testificando a una chica por ejemplo en la calle y tú le dices mira Dios te ama Dios te ama más que nada ha dado su hijo por ti y ella en la mente está diciendo vaya que me ama y por qué permitió que me pasara esto que me pasó entonces tú estás diciendo Cristo murió por ti entregó su sangre tú eres elegido y ellos y ellos solamente están diciendo vaya vaya padrastro que que tengo estoy elegido para sufrir en fin que ya la fortaleza anula lo que tú dices entonces la palabra de Dios tiene que ir constantemente no es un momento y que se convierta en todo el mundo hay que ir derrumbando esos pensamientos o por ejemplo dice hay que obedecer los que están encargados los que Dios ha puesto responsables pero ellos son hombres igual que yo se equivocan igual que yo ahí está la fortaleza entonces no se somete porque dice pues mira ellos son igual tienen fallos también lo que es una fortaleza yo cuando estaba en la marina en Nueva York en la guerra y cuando yo estaba en Nueva York en la guerra había un hombre que tenía unos galones más que yo yo tenía algo él tenía unos más la verdad que en la marina el chief tiene un uniforme distinto pero él era marinero pero tenía más que yo y yo no sé lo que me mandó pero no le hice yo mucho caso no recuerdo desobedecerlo pero y enseguida viene el chief vaya y me dio bien desde aquel tiempo recuerdo que el que tiene uno más que yo está el superior y está apoyado por el gobierno el gobierno de Dios Dios lo ha puesto ahí entonces es obediencia a la autoridad que me proteja y eso quita esas fortalezas en la mente derrumbar fortalezas tener la palabra de Dios por encima no deja que se aparta la palabra de Dios de sus ojos cuando la Biblia dice Abraham no consideró su propio cuerpo sino se fortaleció en fe eso es una traducción mal la palabra en el griego fíjese lo que estoy aprendiendo yo del griego la palabra griego es cataneo cataneo significa considerar considerar reconocer observar entonces no dijo que Abraham negó que era viejo y que Sara era vieja no lo negó hay enseñanza que hay que decir niega que tú estás enfermo no que Dios te ha sanado pero tú estás sano tú estás sano tú estás sano no y hay que repetir muchas veces estás sano estás sano y ese se está corriendo por toda la iglesia pero cuando Jesús ahorró por la mujer encorvado no dijo está sana está sana dice está encorvado está encorvado 18 años pero la voy a levantar entonces Abraham reconoció que estaba viejo y que ella estaba así pero por encima de la enfermedad por encima de la vejez está la palabra aleluya entonces se derrumba las fortalezas que se ponen porque el médico ha dicho la ciencia ha dicho pero por encima de eso aunque reconocemos hay esa enfermedad no lo negamos no andamos ciego negando sino decimos mira la palabra de Dios es eterna y tiene más fuerza número cinco esperar pacientemente como yo dije hace muchos años en Torremolinos toma el lado de Dios espero un milagro y no demite nunca repite eso toma el lado de Dios espero un milagro y no desiste o demite nunca el primero es duro el segundo es duro el tercero es duro esos tres son durísimos yo cuando fue la revelación yo encantado porque fue una revelación pero ahora después de años estoy viendo que duro es eso tomar el lado de Dios cuando parece que que no está a mi lado porque yo quiero ponerme al lado del que está a mi lado si tú estás a mi lado pues yo estoy al lado tuyo pero hay que entender que Dios está al lado nuestro aunque el diablo quiere decirle que no Dios está al lado nuestro y después de toda la teología que yo he estudiado he llegado al otro día he llegado a un punto de tal desesperación de tal humillación que dije el único que sé de todo lo que he estudiado es esta de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo un ingénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna ahí me agarro aunque no sé más nada sé que Dios de tal manera amó el mundo que ha dado su hijo no sé mucho pero me agarro eso y el que cree no es condenado el que no cree ya ha sido condenado con esto llegamos aleluya esperar pacientemente en el Señor y el que viene a Dios tiene que creer que hay Dios y que es galardonador en español dice de los que le buscan ¿verdad? en inglés añade una palabra más que creo que es la traducción más correcta y es que le buscan diligentemente que le buscan constantemente en la guerra en que estamos queridos hermanos la guerra por nuestra salvación la guerra por vencer la guerra porque estamos aquí en pequeña luz en unas tinieblas densas y la guerra es intenso no es cualquier cosa hay que orar y orar mucho hay que llenar el vaso del incienso no es una oración no es una oración pequeña la Biblia dice no sabemos orar como conviene no piensa que tú sabes orar como conviene esa palabra conviene en el griego es una palabra legal que dice no sabes orar correctamente no sabes lo que Dios quiere correctamente legalmente entonces es el Espíritu Santo que nos guía y hay que esperar en vez de venir al culto de oración o en tu oración privada y salta hablando espera en el Señor espera en el Espíritu Santo que nos lleva a la oración que nos guía comenzamos con alabanza comenzamos con confianza comenzamos dando gracias comenzamos perdonando si hay algo en el pasado aunque sea 20 30 años pasado si no perdona porque dice Cristo si no perdonamos que no seremos perdonados algunos saben la historia de la mujer en Miami donde fui después de la guerra en Cuba salí de Cuba tuve unos días en Miami y el pastor me trajo una señora para que la librara de demonios él ha estado luchando con ella días y días y semanas y sin resultado era una mujer que Dios utilizaba en la iglesia el don de lengua sin interpretación marido dirigía la música dirigiendo el coro pero él cayó en pecado con una mujer porterequeña y cuando se la confesó ella pues ella no pudo asimilar eso no pudo perdonarlo y ella maldijo esa mujer y esa mujer murió hay que bendecir y no maldecir esa mujer murió y ella se quedó endemoniada esta mujer usada por Dios de tantos años quedó endemoniada y cuando yo fui a tratar de echarle los demonios tenía una fuerza tan grande que me quería arrancar los ojos y el marido la tenía por detrás en esta posición Nelson se llama en inglés no sé con los brazos así y ella ponía los tacones en el banco y él con toda su fuerza no podía impedir que se levantaba y pegaba y pegaba voces comunistas los comunistas me están atacando las ventanas abiertas tres días de lucha y por fin la llevamos al hospital Jackson en Miami donde las guardias tenían miedo de acercarse a ella le tuvieron que poner camisa de fuerza y ahí no sé más nada de ella por no perdonar parece injusto él hizo lo malo y ella pagó la factura pero yo te lo digo perdonar para que seamos perdonados aleluya pues yo creo que he dicho todo lo que tiene que decir no podemos hacer nada sin él dígalo conmigo no podemos hacer nada sin él y otra frase él no lo hará sin nosotros él no lo hará sin nosotros así que es una colaboración entre Dios y nosotros es una colaboración entre Dios y nosotros y hay que aprender a orar como nadar cuando yo fui al servicio militar a aprender a nadar eran muy gentiles conmigo los militares sabían que yo venía de una buena familia y me trataran con un respeto increíble pusieran una torre ahí con una piscina de diez pies y dicen por favor usted quiere lanzarse ya sabes salta pero yo no sé nadar salta y estaba el hombre con un palo con un pincho cuando ya había bajado tres veces y ha tomado cuatro litros se sacan así aprendí a nadar toqué fondo salí para arriba y así hay que aprender a orar lanzarte y ahí seguir orando 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 hasta que sale a flote y aprende no hay otra forma no hay otra forma aprender orar orando orando en todo tiempo no hace falta estar aquí puede orar donde sea el corazón dirigido hacia Dios y recuerda que el diablo tiene una estrategia para destruirte a cada uno no anda así despistado no hagas unión desigual con nadie no hagas pactos con nadie que no sea de Dios porque recuerdo los avionitas engañaron a Israel así que le estoy dando alerta orar ayunar despertar la guerra es intensa y Dios tiene un plan grande para cada uno de nosotros hay que orar bastante y yo también y gracias por las oraciones que hicieron por mí los ayunos así que cada uno vamos a buscar a Dios cada uno para que tengamos la fuerza de resistir muchos se ofenderán muchos serán engañados y ese mucho la mayoría pero no tiene que ser tú no tiene que ser tú no tiene que ser tú de las bajas militares tú puedes ser vencedor Dios nos ha dado su palabra y su espíritu para que vencemos somos más que vencedores y donde quiera que pisara lo ponga a tu pie será tuyo pero eso es una traducción mal también el hebreo no dice donde pisas el hebreo dice darak ¿verdad? darak pero darak en el hebreo significa tirar el arco y lo usan en el ejército de Israel ahora cuando dicen los soldados cargan armas darak cargan armas y donde tú cargas el arma es tuyo donde estás en guerra dispuesto a disparar es tuyo donde estás dispuesto a luchar por tus derechos es tuyo y Dios nos ha dado nuestras familias el diablo ha robado muchas cosas destino bendición salud ha robado muchas cosas y en la oración podemos demandar es decir devuélvelo cuatro veces lo que ha robado de nosotros aleluya devuélvelo en el nombre de Jesucristo tiene que devolver porque el diablo es un ladrón y nosotros somos herederos y coherederos de Jesucristo y todo lo que él compró es nuestro lo que él ha hecho es nuestro y obedecer lo que nos manda y así vamos a vencer porque somos vencedores nos permite que el diablo te aplasta pero recuerda que hay que aprender a orar y hay que esperar en el Espíritu Santo hasta que él nos mueva y él nos va a dirigir como orar aleluya gracias señor que somos tus hijos gracias por el Espíritu Santo enséñenos a orar señor enséñenos a amar enséñenos a perdonar bendigo a cada uno que está dispuesto a obedecer tu palabra derrumbo las fortalezas satánicas les ato y les rompo las cadenas y liberto a todos que estén atados los que quieran ser libres que sean libres ahora mismo y que Cristo sea dueño y rey absoluto en nuestra vida Espíritu Santo obra en nosotros y denos el poder para orar como conviene porque no sabemos orar ayúdenos señor a orar y yo extiendo mi mano hacia ellos que sea como tu mano señor que bendiga mi pueblo mis hijos y que un espíritu de oración caiga sobre nosotros y que podemos vencer todo hachaque del enemigo en el nombre de Jesucristo y todos dicen amén 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 aleluya aleluya gracias señor amén 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 amén